bueno amigos esta es la carita de 24000 BTU que le vamos a colocar la tarjeta universal hola amigos bienvenidos a mi canal les habla Raúl Cordero de CS refrigeración parte 3 y última parte de cómo convertir un aire inverte a convencional así que vean el vídeo hasta el final para que no se pierda ni un detalle comencemos hola amigos esta es la carita de 24000 BTU la estamos desarmando para quitarle la tarjeta y ponerla convencionales tarjetas inverte la estamos desarmando para ponerla convencionales como pueden observar el vídeo ya desinstalamos lo que la tarjeta electrónica en la carita o en la evaporadora esa tarjeta es la que se comunicaba con la tarjeta de la condensadora esas tarjetas hay que eliminarla porque son inverte a eliminarla nos dimos cuenta que el motor blower del motor del del evaporador es de corriente alterna nos dimos cuenta por el capacitor que tiene por fuera ya eso tenemos una ventaja a comparación de los primeros vídeos que mostramos que el motor ventilador de la condensadora era corriente directa y tuvimos que reemplazarlo ya en este caso lo que el primer conector que ven que tienen los cables gris azul amarillo rojo y blanco esas zonas velocidades y ahí podemos jugar con ellos para conectar las velocidades como será en esta imagen ahora colocamos la base para instalar lo que es la tarjeta universal para luego hacerle sus respectivas configuraciones bueno amigos ya se instaló la tarjeta ya se hizo la instalación se instaló aquí la velocidad del blower en este caso el blower traía cuatro velocidades e instalamos uno aquí en el vídeo les voy a mostrar el diagrama del blower traía una velocidad más entonces la eliminamos solamente desde la esta sería la alta medio alta y baja esta sería la media y la elimine no la no la instale instalamos lo que es la en este caso usamos esta configuración en vista a la condensadora usamos este 2 como neutro y el 3 como línea y este 1 sería la señal que se va con la 1 en la condensadora que el que va activa la bobina aquí cuando activa el relay que está aquí pan va a pasar la señal aquí para activar la bobina del de la condensadora así lo estamos configurando nosotros de esta manera ya que este aire lo estamos desconvirtiendo aquí le puedo mostrar uno de los problemas que tuvimos en este momento fue el ya que éste trae dos tipos motores y cuando lo conectamos al swing empezó a abrir la tapa y dejarla abierta deja la abierta abierta y lo que cuando te le pase eso lo tienes que hacer es invertir el conector si lo conectaron de esta forma vamos a ver si lo podemos visualizar si lo conectaron de esta forma lo que hacen es quitar el conector y voltearlo y ya le endereza ahí vamos a meterle corriente vamos a meterle corriente ya sonó la tarjeta viene como el swing ya está funcionando bien está cerrando la tapa este sería su pantalla led o su pantalla indicativa aquí tiene el botón de encendido aprenderlo de forma manual esto se puede pegar por fuera y te lo vamos a pegar aquí por fuera de la pared vamos a encender lo que tenemos el control y arrancó tenemos velocidad máxima 16 grados tenemos el swing como podemos manipular aquí el swing aquí va a empezar a moverse el swing las aleticas y arriba abajo y empezó a moverse el swing perfecto quedó como si el aire fuera original aquí podemos la velocidad del fan aquí está bajo un poco la velocidad y este es bajo ya poco aire tiene auto automáticamente lo deja al máximo o lo deja en el máximo perfecto está funcionando todo perfecto atrás como pueden visualizar instalamos de esta manera la tarjetita tratando de que calce bien atrás lo último lo que están viendo es el transformador y el capacitor del logo vamos a arreglar un poco mejor y vamos a medir la señal con el tester el tester no va a decir si hay señal o no el neutro la señal sería la misma línea que pasa por la tarjeta la señal sería la misma línea que pasa por la tarjeta y a la sube pasa por el el relay o el contacto que regresa nuevamente la línea por el 1 que vamos a llamarla como señal entonces vamos a usar estos dos para ver si hay señal aquí tenemos conectado el neutro o una de las líneas con fase ya sonó el relay por aquí no sé si ya lo escucharon ya pasó la señal vamos a ver si marca en el tester perfecto 233 voltes eso es lo que queríamos entonces está pasando lo que es la línea la línea 3, el número 3 pasa por la tarjeta, pasa por el contactor o se puede decir por el relay el relay hace el pase y lo pasa como señal pasa la misma línea como señal que la que vamos a usar para alimentar la bobina del contactor eso quiere decir que está pasando perfecto los 133 voltes vamos a apagar el aire ahora vamos a apagar el aire ya lo apagamos mira como se recoge la el swing, perfecto vamos a ver si está marcando voltaje, no, cero voltaje o cero línea y estamos esperando que encienda la condensadora para hacer las pruebas eléctricas se conectó de esta manera la primera bornera es la entrada de corriente y la segunda bornera es donde está la carita esa segunda bornera alimenta tanto la carita como envía la señal nuevamente para que encienda perfecto enciendió funcionando perfecto se dejó de la mejor forma que se pueda entender se dejó de la mejor forma que se pueda entender ahora lo que nos queda es colocarle su tubería y echarle refrigerante ahora lo que nos queda es colocarle su tubería y echarle refrigerante vamos a ver el contactor el motor la temperatura el capacitor el capacitor el tubo ya se siente frío perfecto vamos a ver que precio está trabajando actualmente ya está empezando a a licuar el gas vamos a dejarlo un ratico mas porque trabaja con refrigerante R22 su presión media debería estar entre 50 70 psi se le dejó en 50 psi que sería lo mas favorable para el para la condensadora su amperaje de 12 12.2 se mantiene estable y con este procesor tiene bolsa limpia de revestido y con pasador está trabajando muy muy bien el condensador está empezando a botar agua bueno amigos está funcionando perfecto esta transformación que hicimos es verde a convencional tiene un buen fogaje aquí amigos como ya vieron ya el aire está funcionando al 100% está enfriando full wow frío frío aquí se le dejó el sensor así de esta forma convertimos este aire con from fresh en que era inverte lo convertimos a convencional sin más nada que decir el amigo dale a la campanita comparte y suscríbete los que llegaron al final y tengan algunas dudas voy a dejar en la descripción del video un enlace de mi página web la cual le explica con más detalle todo el proceso totalmente gratis lo único que les pido es que se suscriban le den like y le den compartir ya que de esta manera me están apoyando gracias y y y y y